Me gustan las cosas que requieren creación, como baile, me gustan las cosas dinámicas, me gusta experimentar con mis propias manos. Me gusta el apoyo y me gusta que como hay distintas opiniones puede reforzar lo que estamos haciendo y así el grupo también tiene un nivel más allá de compañerismo y se fortalece. ¿Cómo se crearon las cosas o cómo llegaron a pensar esa solución? Trabajando con algo relacionado a las ciencias como medicina o algo así. Me gustaría de verdad aprender más y también está lo social, que uno va a conocer más gente también y a la vez va a estar aprendiendo. Y también para vivir como una experiencia nueva porque nunca he tenido algo relacionado a esto. Mi energía positiva ya quiere como, no sé, ayudar a creer esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!